Un puente que se ubica sobre la Ruta Nacional 245 entre Puerto Jiménez y Carate en la zona sur está en malas condiciones y en el lugar temen quedarse incomunicados. La Asociación de Desarrollo de Corcovado Carate gestiona para que se haga una pronta mejora. Este puente tiene daños en invasión y por esa razón el Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo había clausurado, pero por desesperación de los vecinos de llegar a los diferentes lugares de trabajo se dio una reapertura de paso pese a todas las advertencias dadas. Aquí en este sitio donde nos ubicamos, a mis espaldas está el puente del río Corozales. La problemática que se tiene es que este puente está en la Ruta Nacional, en la vía de acceso al Parque Nacional Corcovado. Es la ruta que transitan todos los turistas que visitan el Parque Nacional y también la parte hotelera. Cabe mencionar que en esta ruta están la mayor cantidad de hoteles que generan el empleo a la comunidad, a la península de Osa. Y bueno, nosotros solicitamos de que el CONAVI dé respuesta a todos los oficios que nosotros como comunidad hemos enviado desde el año 2018, que no hemos tenido respuesta sobre la situación de este puente. Alrededor de 500 familias quedarían incomunicadas si esa estructura colapsa. Por eso los vecinos, hoteleros y ganaderos piden al gobierno la pronta instalación de un puente. Aquí nosotros estamos corriendo el riesgo de que suceda un accidente. Es un puente que está falseado, es un puente que está a punto de caerse. Como vemos todavía las personas lo siguen transitando, corriendo riesgo y no queremos que en ningún momento un turista o ninguna persona vaya a sufrir un accidente y que estemos lamentando vidas humanas. Con respecto al puente, Adriana Castillo Vocera del CONAVI informó al medio Brunca TV Digital que con respecto a este puente se tiene por parte del MOB disponible un puente modular para lo cual se están haciendo estudios técnicos hidráulicos e hidrológicos en aras de determinar si esa estructura suple la necesidad en caso de que el puente sea acto, si es así se instalaría y en este momento se está en proceso de análisis para ser adjudicado.